Ya en tercer lugar, Mar Rivero, del Hospital Barriberón de Barcelona, nos va a hablar sobre los pósters seleccionados en relación a las hepatitis virales. Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría sumarme al agradecimiento a la Junta de la EH por empezar en mí para resumir los principales pósters sobre hepatitis virales. Empezaré con los trabajos enfocados en hepatitis C, en tratamiento con antiviralización directa, mero eficacia, opciones de retratamiento y beneficio de aquellos sujetos que alcanzan respuesta virológica sostenida y, por último, los trabajos que se centran en el despistaje de la infección crónica. Este año ha habido varios trabajos que se han centrado en tratamiento con antiviralización directa en sujetos infectados por genotipos diferentes al genotipo 1. En concreto, todos los trabajos son trabajos de práctica clínica real, vida real, multicéntricos, dos de ellos correspondientes al registro EPA-C. Este primer trabajo, genotipo 2, incluyeron 98 sujetos, la mayoría tratados con la combinación de sofosubir y ribavirina y nueve sujetos tratados con la combinación de sofosubir y de aclatasvir. También del registro EPA-C, el trabajo que incluyó 17 sujetos genotipo 5 y dos sujetos genotipo 6. El trabajo enfocado en genotipo 3 es un trabajo colaborativo en el que participaron siete hospitales de Castilla y León. En total se recogieron 103 sujetos tratados con sofosubir y de aclatasvir. Y, por último, el trabajo multicéntrico colaborativo de cuatro hospitales catalanes centrados en la eficacia en genotipo 4. En este trabajo se incluyeron 105 sujetos y las pautas de tratamiento más frecuentemente utilizadas fueron la combinación de sofosubir y simeprevir, sofosubir con ledipasvir y, por último, la combinación 2D de ADVI. Como pueden observar en la gráfica, la tasa de respuesta biológica sostenida fue muy alta en todos los grupos de tratamiento. En los pacientes sin cirrosis, en verde, alcanzaron tasas de respuesta biológica sostenida igual o superiores al 95% y en los pacientes cirróticos la tasa de respuesta fue igual o superior al 90%. Entre estos cuatro trabajos se incluyeron 325 sujetos tratados, aproximadamente el 51% de ellos eran pacientes con cirrosis hepática y tan solo hubo seis casos de descompensación de la patopatía durante el tratamiento. Un único caso de suspensión del régimen completo de antivirales y un único fallecimiento que, además, fue de causa no hepática. Además, el 42% de los sujetos reportaron algún tipo de efecto adverso que prácticamente todos fueron leves y la gran mayoría asociados al uso de rebavirina. En el siguiente trabajo se confirman las tasas muy elevadas de respuesta biológica sostenida. Este es un estudio multicéntrico del de la Corte EPCRES, que está liderado por el equipo de Granada, del doctor Federico García, en el que se incluyeron un total de casi 6.700 sujetos tratados con las pautas de antivirales que están aquí recogidas. En este trabajo se observó tan solo un 4% de fallos virológicos. En estos 274 pacientes que fallaron, que no presentaron, que no alcanzaron respuesta biológica sostenida, se realizó, mediante secuenciación por Sanger, el estudio de las sustituciones asociadas a resistencia. Y, además, los autores, en base a la bibliografía de las que se disponía hasta ahora, proponían potenciales opciones de retratamiento e hipotéticas tasas de respuesta biológica sostenida con estas potenciales opciones de retratamiento. Como pueden observar, los pacientes que fallaron con la combinación de sofosubir y simeprevir, hasta en un 60% se observaron RAS asociadas a la región de NS3A. En los sujetos que se trataron con la combinación de sofosubir con algún inhibidor de NS5A, en el 82% de los tratados con Daclatasvir se observaron RAS en la región de NS5A, que fueron del 66% en los sujetos que fueron tratados con Ledypasvir. En aquellos sujetos que fallaron a la combinación 3C de ADVI se aislaron RAS en un 72% de los sujetos en la región de NS5A y un 35% para inhibidores de la proteasa en la región de NS3A. Además, a día de hoy disponemos de algunos datos de vida real de retratamiento de estos sujetos que ya fallaron a una primera pauta de antivirales de acción directa y, como pueden ver, por ejemplo, aquí en el grupo más numeroso, pacientes genotipo 1 que habían fallado a la combinación de sofosubir y simeprevir, cuando eran retratados con una combinación que incluía sofosubir junto con un inhibidor de NS5A, como podía ser Ledypasvir o Daclatasvir con o sin ribavirina, se alcanzaba respuesta virológica sostenida en el 84% de los sujetos. En los sujetos genotipo 4 hubo 6 pacientes que habían fallado a sofosubir y simeprevir y que se retrataron con la combinación de arvón y con o sin ribavirina y en los 6 sujetos se alcanzó respuesta virológica sostenida. Con respecto a la combinación de Sobaldi, aquellos sujetos genotipo 1 que habían fallado, se probó hacer retratamiento con sofosubir y simeprevir con o sin ribavirina en 9 casos, alcanzando todos ellos respuesta virológica sostenida y también hubo 5 pacientes que se trataron con la misma combinación, pero con una pauta más duradera o asociada a ribavirina, alcanzándose respuesta virológica sostenida en el 80%. Como hemos visto, las tasas de respuesta virológica sostenida en vida real son muy elevadas y ahora lo que analizaremos es el potencial beneficio clínico que esta respuesta alcanza en vida real. Este primer estudio es del equipo del doctor Carrión del Hospital del Mar y lo que hace es analizar, incluir casi mil pacientes, todos ellos con biopsia apática, en los que se había observado fibrosis leve o fibrosis como mucho moderada. En una primera parte del estudio lo que se hace es comparar, con un análisis pareado por edad y por respuesta biológica, comparar aquellos pacientes que habían alcanzado respuesta virológica sostenida versus los que o bien nos habían tratado o bien habían fallado el tratamiento. Y si bien es verdad que hay un porcentaje mayor de pacientes con una ingesta de alcohol significativa en aquellos que no habían respondido, lo que parece obvio es que la curación en pacientes sin lesión hepática se asocia a un mucho más inferior desarrollo de cirrosis, descompensación, evolución a carcinoma patocelular y, por último, fallecimientos. Además, cuando se seleccionaron únicamente aquellos pacientes que no tenían lesión hepática, se vio que el desarrollo de cirrosis también era significativamente inferior en aquellos sujetos que alcanzaban curación de la infección con respecto a aquellos que o bien no se trataban o bien no se curaban y también la supervivencia era francamente superior en aquellos sujetos que se curaban de la infección. Además, los autores también calcularon un estudio retrospectivo con un largo seguimiento, también calculaban el tiempo hasta el desarrollo de la cirrosis en aquellos sujetos que no se curaban, viendo que era de 5,5 años en los pacientes con fibrosis moderada F2 y de casi 10 años en aquellos pacientes que no tenían lesión hepática. Las conclusiones de los autores es que en los pacientes con fibrosis moderada progresan a cirrosis hepática en una alta proporción y que esta evolución se produce de manera acelerada a 5 años en ausencia de tratamiento antiviral, condicionando una alta mortalidad. En los pacientes con lesión hepática leve o sin fibrosis pueden también presentar evolución a cirrosis al cabo de 10 años en ausencia de curación del virus T. En cambio, la curación sí que se asocia a una supervivencia muy elevada en estos sujetos. Yendo al polo opuesto, los sujetos con cirrosis descompensada, que están en lista de trasplantes en el que se centra ese trabajo multicéntrico también de la Corte Pazén, son sujetos que estaban en lista de trasplantes y que se tratan todos ellos con actividades de acción directa entre los periodos comprendidos entre enero del 2013 y noviembre del 2015. En total, se incluyeron 122 pacientes, la gran mayoría en lista para un primer trasplante hepático y estas son las tasas de respuesta biológica sostenida. Un 84% de los sujetos respondió, siendo el porcentaje superior obviamente en aquellos que fueron tratados con sofosuvir, taclatasvir, en comparación con los pacientes que tan solo recibieron sofosuvir en combinación con ribavirina. Como pueden observar, el tratamiento con antivirales se asoció a un cambio en la puntuación MEL. Hasta un 60% de los pacientes presentaron mejoría en la función hepática 12 semanas después de finalizar el tratamiento antiviral. Y de estos 122 sujetos, hasta 38 fueron excluidos de la lista. 9 de ellos fueron por progresión o bien por éxitos, pero 29 de estos sujetos, lo que equivale a un 26%, fueron excluidos de lista de trasplante hepática por presentar mejoría en la función hepática. Cuando se analizó la exclusión en lista en función de la puntuación MEL basal, se observó que en aquellos pacientes que inicialmente, al inicio del tratamiento antiviral, presentaban un MEL igual o inferior a 16 puntos, habían sido excluidos 22, lo que equivalía a un 26%. Un 23% en aquellos que tenían un MEL basal entre 17 y 20 puntos, y por contra, ningún paciente que presentaba de manera basal un MEL por encima de 20 puntos había podido ser excluido de la lista por mejoría en la función hepática. Además, se recoge la evolución de los 29 sujetos que fueron excluidos por mejoría, con una mediana de seguimiento de 42 semanas, y como pueden ver, desde la salida de lista hasta el último seguimiento, se mantienen estables toda la mejoría bioquímica, incluso en algunos parámetros, como puede ser la albumina, se objetivó que todavía la mejoría iba más. En estos 29 pacientes, se observaron dos casos de patocarcinoma durante el seguimiento, y ambos casos fueron reincluidos en la lista para trasplante hepático. Las conclusiones de los autores son que, en los pacientes en lista para trasplante hepático, que se reciben tratamiento con antiviralización directa, hay una alta eficacia del tratamiento, que aparte, este tratamiento condiciona una mejoría de la función hepática en el 60% de los casos, pudiendo ser deslistados el 24% de los pacientes, si bien es verdad que ninguno de los pacientes con un MEL basal superior a 20 puntos pudo ser sacado de lista por mejoría, y la propuesta que hacen es que parece que la mayoría de los pacientes que salen de lista permanecen estables, en lo que sugiere que esta táctica puede ser razonable. Tenemos tratamientos eficaces. Además, estos tratamientos eficaces suponen un beneficio clínico, por lo tanto, el siguiente paso es intentar diagnosticar a todos los pacientes que tenemos con infección crónica por virus T. Los siguientes trabajos se enfocan en el despistaje de la infección. Este primer trabajo es del Hospital Universitario de Canarias, que lo que hace es valorar el impacto de una incorporación automática de recomendaciones en la notificación de la infección por virus T. Desde octubre del 2014, cada vez que en este hospital había una serología positiva para virus T, esta serología se acompañaba de la siguiente nota. La OMS y las guías clínicas recomiendan solicitar carga viral y remitir a un facultativo especialista. Para valorar el impacto, los factores lo que hicieron fue comparar qué había pasado un año antes y un año después de la incorporación de esta recomendación. Este fue el total de serologías que se realizaron durante estos periodos y el total de serologías que fueron positivas. Se valoraron tres ítems. En primer lugar, el porcentaje de solicitud de RNA después de los pacientes que tenían serología positiva. Como pueden observar, el porcentaje pasó de un 57% a un 68% después de la introducción de la alerta, lo que supone una diferencia estadísticamente significativa. Además, parece que hubo una tendencia estadística a que este RNA se solicitaba en menos tiempo y lo que sí que no hubo fue una mayor derivación al especialista. Las conclusiones de los autores fue que un sistema automático de alerta sujetos a anti-C positivo parece reducir la tasa de pacientes sin solicitud de RNA, disminuir el tiempo hasta la determinación de RNA, lo que podría acortar los tiempos de espera hasta el inicio del tratamiento activiral. Y por último, lo que se preguntan es que, si ampliáramos el seguimiento, esta alerta podría tener impacto también en una mayor derivación a las consultas de los especialistas. Otra técnica para intentar aumentar el despistaje es la que se propone desde el Hospital de Cabo Eñes en Asturias, que lo que proponen los autores es solicitar un análisis transversal de las serologías de virus T en el preparatorio de traumatología de este hospital. En total se incluyeron 7.600 sujetos y la prevalencia de la infección por virus T de anti-C positivo, perdón, fue del 1.55%. Dos datos muy interesantes. En el 60% de los sujetos que eran anti-C positivos desconocían la vía de transmisión de la infección y además hasta casi un tercio de estos sujetos no conocían que estaban infectados crónicamente por el virus de la hepatitis C. Cuando el análisis se centró en los rangos de edad y en la vía de transmisión, lo que se vio es que el rango de edad más frecuente para tener una infección por virus T fue en la comprendida entre los 40 y los 60 años. En el que la prevalencia fue casi del 3%. Las conclusiones del estudio fue que los sujetos en el preparatorio de traumatología la infección por virus T es más frecuente en el rango de edad comprendido entre los 40 y los 60 años con una prevalencia cercana al 3%. En el 32% de los sujetos incluidos en esta serie se desconocían la infección por virus T y además hasta casi un 60% desconocían la vía de descontagio. Por lo tanto, si únicamente se hubiera hecho el privado por grupos de riesgo, estos casos no se hubieran diagnosticado. Precisamente en esta franja de edad en el que se centra el siguiente estudio es un análisis de coste-efectividad de los pacientes nacidos en España entre los años 56 y el año 1970. Y básicamente se comparan dos estrategias de privado. El privado poblacional en el que se realizaría la serología al 100% de la población nacida en este rango o la estrategia de no cribado poblacional en el que tan solo se realizaría al cribado aquellos sujetos que tuvieran algún factor de riesgo como pueden ser presos, usuarios de droga por vía parenteral o co-infectados con VIH. El primer dato interesante de este estudio es que cuando se compara tanto tratando el 82% de los sujetos como tratando el 95% de los sujetos se ve que hay una ganancia que varía entre el 1,75 y dos años de vida ganados por sujeto tratado. Pero yo creo que lo más importante de este estudio es esto el análisis de los eventos que se pueden evitar haciendo el cribado poblacional en este rango de edad. Como pueden observar, cuando se analizan las muertes hepáticas prevenidas ascenderían hasta 14.000. Los casos de trasplante hepático que se podrían evitar haciendo cribado poblacional serían de 1.800. Los casos de carcinoma patocelular de casi 9.000 y por último las descompensaciones de patopatía casi 14.000. Las conclusiones de los autores es que realizar un test a toda la población nativa entre los años 1956 y 60 conllevaría tanto un aumento en años de vida ganado por sujeto tratado como por sujeto testado como además supondría también una clara ganancia en evitar casos de cirugía descompensada, trasplante hepático y muertes de causa hepática. Por lo tanto, parece que esta estrategia sería claramente coste efectiva. Por último, este trabajo que se centra en la prevalencia tanto de hepatitis B como de hepatitis C en gestantes y mujeres en edad fértil. Como pueden ver, en lo que concierne a la hepatitis C, la tasa global de anticepositivo fue el 0,72%, 0,86% en las mujeres en edad fértil y 0,25% en las mujeres testantes. La gran mayoría de las mujeres eran mujeres de etnia caucásica, hasta un 65% mujeres nacidas en España. Y lo que llama la atención también es un poquito, en concordancia con los datos que he mostrado hasta ahora, que la mayor tasa de seroprevalencia se localizaba en las mujeres que con edad comprendían de los 25 y los 45 años. Además, un dato interesante es que hubo un 10% de transmisión vertical de la infección por virus C y, por esta razón, las conclusiones de los autores se centran en este hallazgo, que la mejor solución para evitar el riesgo de transmisión vertical del virus C sería realizar cribado de las mujeres en edad fértil para poder afectar los tratamientos antes de la gestación y así evitar la transmisión vertical de la infección. Además, la aparición de nuevos antivirales, que están clasificados por la FDA como B, se podría abrir la oportunidad de hacer el tratamiento durante el último trimestre de embarazo, igual que hacemos con la hepatitis B y como hacemos con el VIH, de cara a evitar también la posible transmisión vertical de la infección. Con este trabajo nos sirve como puente para empezar a hablar de la hepatitis B. Básicamente, me centraré en el despistaje de la infección, la clasificación de los sujetos en negativos y, por último, comentaré los datos del nuevo tratamiento para la hepatitis B, el TAF. También este trabajo, como ya había comentado, mujeres gestantes o en edad fértil, también se analizaba la proporción, la seroprevalencia de antígenos en superficie, que fue del 0,66% en el global de la muestra, ascendiendo a 1,2% en mujeres en edad fértil y al 0,42% en gestantes. Aquí sí que hubo, en comparación con los datos que había presentado con hepatitis C, sí que hay una clara diferencia. No hay tanta proporción de mujeres caucásicas y lo que hay es un 25%, hasta un 25% de mujeres asiáticas, 12% africanas y un 11% precedentes de Sudamérica. Un 11% de estas mujeres, mujeres gestantes e infectadas por el virus B, recibieron tratamiento antiviral durante la gestación y, en este caso, sí que no se observaron casos de transmisión vertical del virus B. Las conclusiones es que hay un importante porcentaje de mujeres infectadas por el virus B, muchas de ellas población inmigrante, y que la prevalencia más elevada fue en aquellas situadas en el rango de edad comprendido de los 25 a los 45 años, que probablemente lo que sugiere es que fueron infectadas antes de la vacunación. En cuanto a la clasificación de sujetos de hepatitis E, me gustaría comentar un trabajo de nuestro centro, en el que se analizaron de una corte de más de 200 sujetos, se seleccionaron 60 que presentaban las siguientes características, pacientes con carga viral por encima de 2.000 y transaminasas normales o bien inferiores a dos veces el límite alto de la normalidad. Por tanto, sujetos que no podrían ser clasificados ni como portadores inactivos, pero que tampoco tenían indicaciones en ese momento de tratamiento antiviral. Estos 60 sujetos se les practicó biopsia hepática, además de biomarcadores que la comentaré, y se definió la hepatitis crónica en aquellos que tenían fibrosis igual o superior a 3 y o necloformación igual a superior a 3, según el índice de ISAC, que, como saben, va de 1 a 6. De estos 60 sujetos, se vio que tenían hepatitis crónica con evidencia estológica de lesión hepática en 16, lo que equivale a un 27%, y 44, un 73%, eran portadores inactivos del virus, pacientes que en la biopsia no tenían nada de lesión hepática. Se vio que los pacientes con hepatitis crónica tenían niveles más elevados de transaminasas, también niveles más elevados de DNA, y el único factor que luego en el análisis multivariante se asoció de manera independiente al estado de hepatitis crónica fue el antígeno relacionado con el core del virus B. Si bien es verdad que, de manera basal, los niveles, la media de antígeno de superficie cuantificado, fue igual en los dos grupos, cuando hicimos puntos de corte lo que vimos es que los 16 sujetos, todos los sujetos que presentaban niveles de antígeno de superficie basal inferiores a 3 logaritmos, lo que equivale a 1.000 unidades internacionales por mililitro, los 16 de 16 eran portadores inactivos del virus. Este valor nos daba un valor predictivo negativo del 100% para descartar pacientes con hepatitis crónica, pero una eficiencia tan solo del 50%. El único valor, como ya he comentado, que era independiente para la selección de los pacientes con hepatitis crónica fue el antígeno relacionado del core, y en el área bajo la curva, este fue el punto de corte que presentó mejor discriminación para diferenciar entre hepatitis crónica y pacientes con portadores inactivos del virus. Por lo tanto, a partir de aquí, fue cuando comenzamos a construir nuestro algoritmo. Inicialmente, nuestra propuesta es que para aquellos pacientes con DNA superior a 2.000 y niveles de transaminasas normales o elevadas, pero inferiores a dos veces el límite de la normalidad, aquellos sujetos que presentan una cuantificación de antígeno de superficie inferior o igual a 3 logaritmos, lo que equivale a 1.000 unidades internacionales por mililitro, podemos descartar la presencia de lesión hepática con un valor predictivo negativo, que es el 100%, y en aquellos sujetos que presentan niveles por encima de tres logaritmos de antígeno de superficie, si el antígeno relacionado con el core es igual o inferior a 2,5 logaritmos, también podemos descartar la presencia de lesión hepática con un valor predictivo negativo que alcanza casi el 90%. Por contra, aquellos sujetos que presentan cuantificación de antígeno de superficie por encima de tres junto con antígeno relacionado del core por encima de 2,5, sí que hay que valorar la realización de una biopsia hepática, ya que el valor predictivo positivo para presentar lesión hepática es del 55%. Por último, me centraré en dos trabajos que analizan la eficacia y la seguridad del nuevo tratamiento para la hepatitis B, con TAF, tenofovir, alafenamida, fumarato, en comparación con tenofovir, diproxil, fumarato. Como pueden ver, estos dos trabajos provienen de dos estudios fase 3, aleatorizados doble ciego, en el que los pacientes se aleatorizaban a recibir o bien TAF a dosis de 25 miligramos día o bien TDF a dosis de 300 miligramos al día. Los criterios de inclusión fueron los siguientes, DNA superior a 20.000, niveles de transaminasas superior a 60 o 38 según el sexo y filtrador glomerular por encima de 50. El objetivo primario fue valorar la eficacia y el objetivo secundario en la normalización de las transaminasas y los parámetros de seguridad. Muy brevemente, pacientes E positivo y E negativo, exactamente la misma tasa de supresión de la replicación viral. Sin embargo, la normalización de aletési que fue algo superior en los pacientes que recibieron TAF. Y por último, valorar la influencia del genotipo. Sí que parece que en los pacientes genotipo D, que es el más frecuente por otro lado en nuestro medio, la tasa de respuesta fue algo más leve y además en los sujetos E positivos desinfectados por el genotipo D, también se observó una menor tasa de normalización de aletési y una menor pérdida del antígeno E. Ya para acabar, seguridad. Como pueden ver, cuando se comparó la seguridad renal de TDF versus TAF, se vio que un mayor porcentaje de pacientes presentaba una reducción superior al 25% de la tasa de filtrado glomerular cuando eran tratados con TDF en comparación con TAF. Además, también era superior la proporción de sujetos que progresaba a insuficiencia renal crónica. Y por último, también se valoró el impacto de la edad y comorbilidades, viéndose que en aquellos sujetos o bien mayores de 55 años o bien que presentaban algún tipo de comorbilidad, sobre todo cardiovascular, la disminución del filtrado glomerular era superior, por tanto, mayor en piramiento de la función renal en aquellos sujetos que recibían TDF en lugar de TAF. Las conclusiones de los autores fue que el tratamiento con TAF se asocia a un mejor perfil de seguridad renal que TDF y que los beneficios de este nuevo fármaco pueden ser particularmente evidentes en los pacientes con un alto riesgo de deceso del filtrado glomerular. Muchas gracias.